Música Continuamos con Vivo Hoy y ya tenemos un tema de belleza que le va a interesar mucho a las mujeres nos encontramos con Sandra Madrid de Boreal Estudio que nos va a hablar de la micropigmentación Sandra bienvenida Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno Bueno Sandra, qué bueno tenerte aquí en nuestro programa definitivamente es un contenido muy importante porque somos muchas las mujeres que queremos que nuestra vida se vuelva un poco más descomplicada que no sé, vamos a la playa, hoy no nos queremos maquillar, que podamos salir un poco más fresca sin necesidad de todo el tiempo estarnos arreglando, pintándonos las cejas, poniéndonos las pestañas o maquillándonos entonces yo creo, yo quiero que me cuentes un poco acerca de todos los procesos que se realizan en Boreal Estudio Ok, sí, el cuento de la micropigmentación está muy fuerte acá en Medellín hace unos años atrás, donde las mujeres realmente salimos a la calle y siempre queremos vernos bellas nos queremos ver lindas o por lo menos organizadas entonces hay una técnica muy hermosa que es la micropigmentación de ella se compone varias técnicas, pero de las que hacemos en Boreal Estudio manejamos tres técnicas dándole un mejor armonía a su rostro como tal sí, entonces cuando una paciente busca de Boreal Estudio es para buscar siempre su belleza facial tú nos cuentas de tres técnicas, ¿cuáles son? detáyanlas más las tres técnicas que manejamos es el sombreado para dar como un efecto maquillaje las pelo a pelo que están dentro de lo más natural del rostro y las avanzadas que es una mixta que se maneja al inicio unos vellos y al terminar son sombreadas, o sea que dan un efecto difuminado bueno, entonces ahí pudimos ver una imagen donde nos mostraba el antes y el después vamos a ver si la volvemos a poner, el antes y el después entonces definitivamente Sandra, las cejas son básicamente como el marco del rostro nos dan toda la expresión, entonces aquí podemos ver una chica que tiene unas cejas bonitas pero después del procedimiento le quedó más expresiva la mirada y además si se ponen a mirar detalladamente son pelitos finamente diseñados, podría ser por Sandra que es una experta en cejas que me consta, que se va a ver totalmente natural y nosotros tenemos una gran noticia para todos los que nos están viendo a esta hora porque un procedimiento tan lindo como ese que ustedes están viendo en estos momentos lo pueden tener ustedes así que quiero que estén muy pendientes de las técnicas que nos está diciendo Sandra y que nos llamen a nuestro programa, que opinen, que nos cuenten y pueden ser una de las felices ganadoras de este procedimiento así que en estos momentos les vamos a recordar nuestras líneas telefónicas es 331-4409, llame ya o escríbanos a nuestras redes sociales arroba vivo hoy tv en facebook o en instagram y usted se puede ganar uno de estos procedimientos tan hermosos ¿Cuánto es la duración de la micropigmentación? ¿Cuánto le duran a uno? ¿En la paciente? Bueno, eso depende mucho a nivel celular y molecular de la paciente porque todos, como sabemos, somos un mundo cambiante y todas manejamos una cicatrización totalmente diferente hay pacientes que les puede durar entre un año o más de un año como hay pacientes que les puede durar exactamente 6 meses 8 meses, 10 meses, el año o ya si cuando manejan una melanina muy alta en el cuerpo lo más seguro es que puede durar 2 años pero todo depende, va es como en la parte molecular de la paciente Bueno Sandra, yo quiero que me cuentes un poco acerca de los mitos que hay en torno a la micropigmentación algunas mujeres tal vez dicen no, yo no me hago eso eso al tiempo se me va a ver feísimo se me va a poner rojo, verde de todos los colores Mucha gente cree que es como tatuarse la ceja que va a quedar por siempre así o que se le va a esteñir por decirlo así Sí, bueno, sí, ese es un gran mito el mito es que las pacientes cuando llegan con un temor porque piensan que la micropigmentación es tatuaje y eso es totalmente incierto, no es así la micropigmentación es una técnica hermosa que ahora es mucho más estético porque se trabaja sobre la primera capa de la piel que es la epidermis a diferencia del tatuaje que se maneja ya con una profundidad de la tercera capa que se llama la dermis por eso hay una gran diferencia aparte de que los pigmentos son totalmente diferentes el del tatuaje es una base de tinta plomo mientras que la parte de la micropigmentación es ya a base de productos naturales, minerales bueno, entonces como vemos, vemos una paciente aquí que tenía unas cejas un poco despobladas y aquí vemos cómo queda y definitivamente es como para quedar como wow, impactada porque el cambio que genera es demasiado lindo y bueno, yo les puedo recomendar a Boreal Estudio porque me he realizado procedimientos con ellos yo también, la técnica que a mí más me gusta es las cejas pelo a pelo porque me parece que se ven súper naturales súper bonito la atención, todo es totalmente recomendado así que recuerden, llamen al 331-4409 331-4409 nos cuenta qué le parece este procedimiento algo de nuestro programa llama, participa o en nuestras redes sociales y se pueden ganar este procedimiento ¿dónde están ubicados ustedes? estamos en el kilómetro 2 vía Las Palmas el mall se llama Mall Palma Grande estamos en el local 9949 en el sótano B1 bueno, muy bien en el Mall Palma Grande Mall Palma Grande fácil de llegar totalmente está cerca del Centro Comercial San Diego bueno, yo quiero que me cuentes también un poquito acerca de qué más procedimientos se realizan en Boreal Estudio bueno, aparte de la micropigmentación de las tres técnicas que ya hemos hablado manejamos lo que es el ondulado de pestañas dar un efecto lifting de tener como encrespar un poquito las pestañas para que nos veamos un poco mejor teniendo en cuenta que el marco de nuestro rostro siempre son las cejas y la alegría de nuestro rostro son las pestañas entonces, aparte de eso hacemos un resalto de pestañas que es como una sombrita dentro donde nacen las pestañitas para que se nos vea un efecto de más pestañas es algo muy armonioso muy hermoso de verdad que es muy hermoso qué chévere por lo menos a mí yo soy de las que mucho pezcañina y yo soy no, no me crees entonces ya sé que voy para Boreal ya los voy a seguir ¿tienen? ¿cuentan en Instagram? sí, estamos en Instagram ¿cómo aparecen en Instagram? estamos como Boreal Estudio 419 muy bien todos por favor por favor vayan a Boreal Estudio y si tienen alguna duda yo creo que con todo lo que van a encontrar en esta página van a quedar totalmente encantados y bueno en el máster están recibiendo sus llamadas las preguntas van a ser entonces que nos ahorita Sandra nos dijo cuáles son las tres técnicas y se las voy a repetir ahí porque les voy a dar el pastelito sombreado pelo a pelo y avanzadas entonces si usted estuvo viendo este programa ahí va a nuestras redes sociales arroba vivo hoy tv y nos cuenta cuáles son estas tres técnicas avanzadas y sigue además de eso las redes sociales de Boreal Estudio entonces va a poder ser una de las felices ganadoras o si llama también en el máster están recibiendo todas sus llamadas así que anímense cuéntame por ejemplo este tipo de procedimientos ¿cuánto puede valer en Boreal Estudio? ¿qué premio estamos regalando? bueno dentro de los costos de nuestra clínica Boreal Estudio manejamos lo que es las sombreadas están en costo de 250 las pelo a pelo en 300 y las avanzadas en 350 ya con las llamadas ya que regalazo un súper regalo de vivo hoy para todos ustedes así que anímense porque este regalo puede ser de ustedes solamente nos tiene que decir las tres técnicas que manejamos en Boreal Estudio y bueno Sandra recuérdanos también porque es importante hacerse este procedimiento con gente profesional que además de eso conozca todas las técnicas haga bien su trabajo porque realmente te cuento que he visto unas cosas que uno piensa como por Dios a dónde se fueron a meter entonces cuéntame un poco de la importancia de realmente estar con gente profesional sí hay que tener mucho en cuenta en esa parte porque de verdad nos han llegado pacientes con pequeños problemas al vernos en el espejo son unas grandes diferencias desniveladas ni siquiera simétricas o unos pelos que ni siquiera son pelos que son unos trazos demasiadamente groseras en nuestro rostro que ni siquiera nos hace ver estéticos nos hace ver un poco bruscos nos hace no nos vemos lindas entonces ¿qué pasa? cuando buscamos centros especializados con personas especialistas con muchos años de experiencias y que realmente son personas que han estudiado a nivel de varios países es porque tienen unas muy buenas técnicas y las pueden implantar ¿dónde desarrollaste tú tu técnica? que es muy buena por cierto de hecho soy graduada de Egipto de hecho vengo con diploma de Egipto de Chile también de Argentina también de España son varias técnicas que se implementan pero que podemos por lo menos tratar de arreglar pacientes que vienen con problemas demasiadamente fuertes también digamos si alguien está en la casa y tiene un tatuaje ahí súper mal hecho y dice ¿yo cómo hiciera para revertir este daño tan grande? que me dice ¿puede acudir a ustedes a ver qué se puede hacer? sí, claro que sí es posible muy bien entonces recuerdan voy a dar por acá el número de Boreal Estudio para que ustedes en estos momentos llamen agenden su cita pregunten si tienen alguna inquietud es el 313 778 0206 se los repito 313 778 0206 y bueno recuérdanos otra vez las redes sociales porque obviamente por redes sociales pues pueden preguntar pueden escribirles entonces eso también es muy válido recuérdanos las redes sociales Facebook e Instagram estamos como Boreal Estudio 419 ahí nos pueden encontrar en Instagram de hecho pueden también si anotaron el número llamarnos y quitar cualquier inquietud nosotros estamos siempre para atenderlos para aclararles algún punto o alguna pregunta y para que tengan un poco más de información sobre la micropigmentación que ojo recuerden es muy diferente al tatuaje no son iguales bueno vamos con una nota muchas gracias por estar con nosotros muy chévere el tema y bueno espero que ustedes estén cogiendo el teléfono llamen o métanse a la página de Vivo y en Instagram para que sean ganadoras de este regalazo